Aplausos 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 va a chutar ¡Va! ¡Escozay! ¡Yay! ¡Vamos a protestar! ¡Vamos a ir a aquí! ¡Vamos a ir a la pelota! ¡Vamos a ir a la pelota! ¡Vamos a ir a la pelota! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a ir a la pelota! ¡Vamos a beber agua! ¡Vamos a ir a la pelota! 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 Qué burro, el árbitro este, la línea. Mira que tenía la otra, tenía una otra para hacerla igual, un paralelo. Se ha torcido. No, pero normalmente, ya viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos!